Buenas noches, Jania. Buenas noches, amigos del informativo de ADN 40. Permítanme compartir con ustedes una breve crónica de bolsillo. Hoy, efectivamente, es jueves. El 23 de junio de 1818 nació en San Miguel de Allende Ignacio Ramírez, el nigromante. 200 años se cumplen del nacimiento de uno de nuestros grandes y más notables liberales. Ramírez formó parte de una generación de notables liberales, entre los que se cuentan, seguramente usted lo sabe, Manuel Paino, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Rivapalacio. Es un adelantado de su tiempo, un visionario el nigromante, por eso se le llamaba así. Pudo materializar realmente y ver el libro de texto gratuito, El modelo laico de educación, así como usted lo oye, fíjese que hablamos de mediados del siglo XIX. Fue un liberal, poeta, escritor, conocedor de la geografía y de la naturaleza. Por eso le dicen, y le decían, el Voltaire mexicano. Un hombre duro de ideas que era incapaz de permitir que se transigiera con ellas. Ignacio Ramírez tiene buena poesía, una poesía romántica, digamos, tiene periodismo notable, publicaba en los periódicos de la época, y sobre todo fue conocido por sus polémicas y por sus enfrentamientos. Se enfrentó a Santana, se enfrentó a Juárez, se enfrentó a Porfirio Díaz. Era un hombre, en ese sentido, que no permitía que sus ideas fueran a dar justamente allá, en el poder que Juárez, Santana y Porfirio Díaz habían ejercido en su momento. Tengo aquí un par de libros. Uno es una antología interesante que ha hecho Weinberg, y que está publicada en el Fondo de Cultura Económica, en coedición con la Fundación de Letras Mexicanas. Es una antología de unas, no sé, 300 o 400 páginas que puede ser útil. Y un libro, un libro de lo más interesante, publicado recientemente por Planeta. Ignacio Ramírez, el nigromante. Memorias prohibidas, le han puesto, de Emilio Arellano. Resguardados por 100 años, la familia decide exponer documentos e imágenes inédictas del constitucionalista y liberal del siglo XIX. Está publicado por Planeta, y realmente, si quiere usted enterarse de algunas historias realmente extraordinarias del siglo XIX, puede conseguir este libro. 200 años de nacimiento de uno de nuestros liberales más puros. Ignacio Ramírez, el nigromante. Este es mi comentario esta noche, Jania. Volvemos, volvemos al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!